¿Qué pasa, peña? Aquí estamos para conseguir la nota de Meijin número 3. Tenemos las coordenadas y allá vamos. Recuerden que me pueden seguir en Twitter y en Facebook. Lo agradezco. Seguirme. No me toquéis los cojones. Seguirme. Yo no tengo mucho que preocuparme porque mi Argentina vio un tanque, un destructor. Y allá vamos. Y empezamos a traducir. Este largo día ha pasado. He protegido mi tierra por una rebelión. He aprendido tantas cosas en estos pocos meses que lo que he aprendido en mis últimos años. Teniéndolo presente, recuerdo que la gente solía pensar que el hombre era mejor luchador que una mujer durante la guerra. Pero eso no es del todo cierto. De igual modo, son más peligrosos los seres humanos que un monstruo. He seguido aquellas huellas. Y en realidad habían tres personas. Y viven por aquí. Cuando me vieron, sus ojos eran como lobos cuando miraban una oveja. Yo les amenacé para que no se acercaran a mí. Pero siguieron de forma agresiva. Esos idiotas estaban equivocados. Yo soy el lobo. Ellos no. Maté a dos con mis flechas. Y al otro con mi lanza. La zona del río quedó expuesta y ya no es segura. Ya no era buena idea quedarse allí. Sigo adelante. Para sobrevivir en esta situación. Me movía por la selva. Esto es todo. Les recuerdo estar preparado. No ir así porque así os podéis topar con un giganotosauro o cualquier otra cosa. Por poner una situación complicada. Espero que me sigan en Twitter, en Facebook. Se suscriban al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Chicos y chicas.